Ayer estudió la maestría, precisamente nos han hecho el favor del doctor. Para tratar de concluir junto con ustedes que la actividad física debe de estar en el arsenal del médico, al igual que está cualquier medicamento que utiliza para tratar. Pero decía el doctor, siempre me parece que hay que complementar para que ustedes tengan un marco. ¿Qué me califica para qué? La primera cosa que se nos ocurre a todos, y después vamos a hablar de las que, eso es de cobardes. En todos lados tenemos anécdotas de esto. Esto se los digo porque son los que dicen que hacen y no hacen, nada más dicen para que no hacen nada. Y de los que no hacen ejercicio, hay una porción que dice, si entendemos que hay un problema de cultura, digamos que hay un problema de cultura que tiene que empezar, ¿Qué tenemos que hacer? Pues combinar, lo que necesita al médico implica. De entrada, revisa al paciente. Eso es importante, y que tiene efectos fisiológicos, creo que podemos aventurar. Es que no saben cómo prescribir el ejercicio. Muy bien, hay que enseñarles, hay que explicarles, hay que darles más. Hacer ejercicio con un programa formal, con condiciones de atacar, pese a mi tamaño y las definiciones que tiene. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.